Hola amigos de Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Daros de Liz. Vamos a comenzar tu lectura dándole vibración a las cartas con el cuenco y a escuchar a nuestros guías espirituales. Libra, los maestros dicen que recoges todo aquello que en algún momento no supiste valorar. ¡Wow! No sé si a esto le hará sentido a todas las personas. Es lo que me dijeron los maestros a través del cuenco. Puedes dejarlo pasar en caso que no te haga sentido y a las personas que sí les haga sentido analizar qué fue lo que dejaste pendiente o que soltaste por no haber tenido el conocimiento o las ganas de que en ese minuto tomara aquello y lo dejaste estirado por ahí. Como que te vuelves a encontrar con aquello que dejaste pendiente. Así es que atento Libra a esas cosas que están diciendo los maestros porque tienes que analizar qué fue lo que dejaste a mitad de camino. La primera carta tenemos la reina de espadas y el dos de copas. Muestra que hay una actitud de Libra, en este caso puedes ser tú porque la espada representa el signo de aire, Libra, Géminis o en este caso Acuario. Veo de que estás lidiando con personas que por un lado o eres tú o es alguien que tiene una actitud bastante determinada. Tú estás poniendo como las riendas o estás tomando, mejor dicho, las riendas de tu vida y veo que vas a tomar la decisión de estar en pareja con alguien o relacionarte con alguien o comenzar una relación de pareja con alguien que es algo que yo siento que es como un alma gemela que es alguien que ya tienes una conexión especial y tomas esa decisión o alguien te da un consejo que puede ser de tu mismo signo o de Acuario o Géminis que te da un consejo y te dice avanza, haz lo que tu corazón dice y no te pierdas a esa persona que tanto amas. Habla de una relación con personas que tienen probablemente intereses muy parecidos a los tuyos o al ser almas gemelas se comunican a través de la energía y tú sabes lo que esa persona está sintiendo o pensando. Es una persona que tiene un amor muy profundo por ti probablemente venga de vidas pasadas y se están comunicando y teniendo mucha mensajería puede ser llamadas de teléfono, texto te estás comunicando mucho con esa persona pero también siento que hay un cierto miedo de tu parte o una inseguridad porque te sientes ¡Oh, mira! Te salió también la carta de los enamorados Libra, no sé si tienes algo que ver con algún Leo porque a Leo le salió la carta en el mismo lugar y también habló de amor ¡Wow, Libra! ¡Wow! ¡Muy fuerte tu tirada! ¡Excelente! Te salió la mejor carta del tarot y también la carta de los enamorados ¡Wow! Mira, pasa lo siguiente Esa inseguridad que tienes es porque siento que esa reina de espada por un lado puede ser un consejo bueno el que te está dando pero también me dice el maestro que te insertó miedo eso tienes que abandonarlo porque siento que esta persona te dice ¡Sí! ¡Conócelo! ¡Conócela! ¡Avanza! ¡Sigue con él o con ella! Pero también te dice ¡Pero recuerda de que a ti siempre te mienten! ¡Que a ti siempre te engañan! ¡Que te hizo recordar un episodio doloroso de tu vida! ¡O te insertó miedo! Eso es lo que tienes que abandonar o transmutar confiar que desde ahora en adelante las cosas van a ser diferentes que la persona que ha llegado a tu vida sí es tu alma gemela porque lo sientes en el alma porque es algo que tú vibras con esa persona aunque no lo tengas al lado aunque no lo puedas tocar quizás vive en el extranjero quizás vive lejos de ti pero la comunicación de alma a alma es tan potente que la verdad lo que inicias con esta persona es algo maravilloso porque vas a poder construir un hogar vas a poder avanzar Ahora, si tiene que ver con un tema laboral veo buenas negociaciones y una muy buena sociedad con alguien donde uno de ustedes dos tiene el dinero para la inversión y la otra persona probablemente tenga la creatividad el ingenio pero se ve muy bien aspectado también veo contratación con un buen sueldo para Libra veo que aumentan el sueldo o te dan una bonificación que no esperabas pero es algo muy bien aspectado para ti con respecto al dinero avanzas, inicias partes una nueva etapa en tu vida y tiene que ver con renovación de energía en lo económico y probablemente también en la parte material las puertas están abiertas no hay ningún obstáculo Libra para que puedas entrar en esta nueva iniciación de una abundancia que viene para ti de parte de la mano de Dios que te entrega esa esfera mayor te inicias en una parte económica de abundancia y muy enriquecedora para ti y mira estas hermosas cartas los enamorados hay una relación que parte desde abajo desde el principio muy poco a poco pero va a ir generando cada día más la necesidad de amar a esta persona desde otra perspectiva desde otro escenario ya no vas a amar como antes ahora hay un anhelo más que una necesidad siento que es un anhelo de tu parte Libra el amar a esta persona incondicionalmente saber que no es necesario que esta persona tenga que hacer todo para que tú ahí recién puedas demostrar lo que sientes acá yo veo un equilibrio hay una dualidad los dos se van a estar demostrando el amor que siente el uno por el otro acá no es el juego de toda pareja que tengo que esperar que él me llame yo no lo voy a llamar ese juego no está en esta relación si él te llama y te demuestra todo su amor tú le respondes de la misma forma pueden pasar muchas horas que no se hablen pero vuelven a tener contacto y se dan cuenta que el amor está intacto no ha cambiado si un día no se hablaron o si un par de horas no se pudieron comunicar el amor sigue intacto y al contrario sigue creciendo no es algo que se mantenga sino que es algo que va creciendo siento que este amor es muy fuerte en la vida de Libra porque es un amor que que traspasa todas las reglas traspasa todo con él o con ella tú puedes tener la libertad de casarte mañana o de no casarte puedes tener la libertad de amarla incondicionalmente y de estar con ella toda la vida sin tener la necesidad quizás de tener hijos o quizás ya los tuvieron y ahora se encontraron ya adultos donde no pueden tener hijos pero va a haber un amor incondicional de igual manera no importa la edad que tengas este amor se vive y se vive porque vino a quedarse es un amor muy fuerte que va a estar viviendo Libra y la carta del mundo que es la mejor carta del tarot la vida y el universo te va a sorprender porque te van a estar la vida te va a estar dando no tan solo la parte material que necesitas para tu estabilidad sino que también ese amor que tanto has anhelado esa parte que faltaba en tu vida que es parte del equilibrio de cada ser humano ese amor incondicional va a llegar me dice el maestro que hay personas de Libra que en este minuto dicen puedes ser un nieto puedes ser un hijo que no veo hace mucho tiempo sí puedes ser un bebé que llega a la vida de Libra y viene a entregar un amor incondicional para ti para cuidarte para abrazarte besarte y decirte que te ama y que eres lo más importante en su vida sí también puede suceder y el 9 de Euro habla de tu cosecha habla que vas a estar recogiendo te das cuenta que ahora me cuadra un poco lo que dice el maestro vas a empezar a cosechar vas a empezar a recoger lo que en algún minuto habías dejado ahí quieto van a venir momentos muy agradables para ti en el dinero en el trabajo en la salud y una felicidad en general Libra bien vamos con tu oráculo de Lenormand vamos a ver lo que dicen los maestros Libra quiero informarte que viene una sanidad para todas las personas que se quieran sumar voy a estar subiendo el video muy pronto entre lunes o martes estoy grabando ahora un domingo dependiendo como termine si quedo muy cansada lo grabo ya mañana o a más tardar el martes ok bien vamos a ver la combinación entonces del oráculo de Lenormand tenemos los caminos el zorro el árbol y la casa wow mira lo más importante me voy a quedar con las dos de abajo primero lo más importante Libra es que vas a empezar a echar raíces va a haber una estabilidad en tu hogar algo va a ocurrir en tu hogar que va a entrar una bendición muy grande donde veo mucha risa donde veo mucha compañía de familiares o de personas que tú amas mucho el árbol habla igual que tengas un poco de paciencia ante la estabilidad que va a llegar a tu vida porque el árbol no está hablando de la longevidad de la sabiduría es algo que traes contigo y que tienes esa sabiduría innata porque esa es ancestral es algo que tú ya aprendiste con vidas pasadas y que ahora esa sabiduría ancestral la vas a aplicar dentro de tu hogar vas a comenzar a hacer cosas que van a dar una energía muy agradable a tu hogar ese calor de hogar va a estar muy activado en tu casa la carta del árbol también nos está hablando de recuperar las fuerzas tanto físicas como psíquicas que en algún momento se perdieron por cualquier razón habla también de la consolidación de libra y un contrato indefinido que viene por trabajo también habla en lo sentimental que pasas de un noviazgo a un compromiso mayor y en lo profesional es aquello que por algún que tú por ejemplo sentías que todo aquello que habías comenzado siempre sentiste que la parte profesional estaba en una base sólida y así es está en una base sólida todo aquello que comenzaste con respecto a lo profesional también para las personas que están estudiando siento que estás en una base sólida construyendo tu futuro o construyendo tu carrera universitaria y tu profesión en sí aconseja volcarse más a la naturaleza pídele consejo a la madre naturaleza porque ellos te van a entregar la paz espiritual y una salud física o psíquica dependiendo el caso la carta de los caminos nos está hablando y recordando de que tienes un abanico de opciones en tu vida y que probablemente vas a cambiar mucho de carácter o estás con un carácter un poco inestable irritable cambios de humor repentinos hay una hay una pelea que hubo por ahí que probablemente también llegue a una mediación y alguien está sembrando la discordia y es un zorro esto significa que es una persona astuta que dentro de tus caminos o dentro de tu abanico de opciones siembra la discordia cuidado porque puede ser esta persona que dije recién que insertó esa inseguridad en tu mente no es momento para moverse por impulso dice la carta de los caminos sé un poco más paciente más calmado a la hora de tomar decisiones y en el amor te puede estar hablando de una relación extraconyugal que debes sopesar en este caso libra si vale la pena seguir o tomarla porque probablemente tu pareja actual o que con la cual llevas más tiempo no merece eso de ti eso lo tienes que analizar en caso que sea si no coincide déjalo pasar puede ser para otra persona de libra y la carta número 14 nos está hablando de que seas astuto también en algunos asuntos o que tengas cuidado con alguna persona astuta para engañar o para mentir que sea desleal contigo ser astuto contigo mismo es buscar ciertas aristas en lo que tengas a tu alrededor o ver qué es lo que tienes para poder conseguir lo que deseas sin pasar a llevar a nadie pero esta persona que es astuta probablemente engañe sea falsa tenga una personalidad muy fascinante pero también sea una persona amoral que no le importa respetar mucho las reglas con tal de conseguir lo que quiere eso es lo que no hay que hacer pero hay alguien a tu alrededor que sí lo hace vamos con el tarot de 8C vamos a ver cómo está tu consciente e inconsciente tenemos agotamiento libra hay algunas personas de libra que están muy agotados sobre todo físicamente porque ya le has dado muchas vueltas en tu mente a un asunto que no has hecho nada para solucionarlo una cosa es que tú le des vuelta en tu cabeza y si no haces nada ahí va a quedar y ese es tu cansancio hay otras personas que están cansadas de fumar de tomar o de estar en algún vicio ya están tocando fondo ya están aburridos de esa vida y tienes que comenzar a hacer cosas que te distraigan para no fumar tanto o para no beber tanto otra adicción que veo a través de la carta es en los pensamientos estar pensando siempre en cosas negativas de tu vida eso también te está trayendo un cansancio y un agotamiento extremo vamos con el angelito de la abundancia para libra un retiro tranquilo es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación vamos con tu decreto en positivo vamos a ver dice estoy preparado para la sanación y dispuesto a perdonar todo marcha bien amo y acepto a mi familia tal y como es recuerda libre que viene una sanidad ahora está por estos días lo voy a subir así es que atentos al canal es una sanidad maravillosa que nos han entregado el día de hoy domingo bien vamos con tu mensaje del libro el espejismo de la luz en la tierra este libro lo puedes obtener en amazon.com o en grupoignio.com o también grupoignio en instagram que es la editorial oficial del libro contiene 72 mensajes que Dios dictó para que podamos tener un mensaje revelador independiente de lo que estemos pasando contiene una oración maravillosa que la voy a incluir en la sanidad que viene también y es la oratoria de Dios en la tierra ok este libro lo escribí pero en realidad fue Dios quien lo dictó junto al arcángel Miguel vamos a pedir a Dios el mensaje para Libra me dan el número 32 asombro de la luz dice así te sorprenderás cuando camines y solo veas la luz entre personas y cosas porque ha llegado de manera repentina tienes en tus manos una luz que a pesar de no verla está ahí desde hoy en adelante podrás ver la luz de los demás y de las cosas materiales ha llegado a ti el don de ver la luz en los demás es así como ayudarás porque se te entregará información privilegiada de aquella cosa o aquella persona también me dan el número 13 el número 13 para Libra el perdón ahí está dice así serás perdonado por alguien que no sabías hasta el momento que había algo que perdonar parte de tu materia se eriza al escuchar esa palabra ahora es tu turno del perdón y ver sus manifestaciones en tu vida serás elevado y reconocido por varios seca esas lágrimas ya todo ha pasado libertad espiritual que lindo mensaje Libra los felicito que tengan una semana muy bendecida recuerda la sanidad me puedes seguir en Instagram tarot de list oficial no tengo Facebook no tengo Whatsapp y tampoco tengo correo electrónico y no realizo lecturas personalizadas que estén muy bien chao chao y Gracias.